Números 23 Un dijo Balaam a Balak, Constrúyeme aquí siete altares y prepárame siete novillos y siete carneros. Dos Balak hizo lo que le había dicho Balaam, y ofreció en holocausto un novillo y un carnero en cada altar. Tres dijo entonces Balaam a Balak, Quédate junto a tus holocaustos, mientras yo voy a ver si me sale al encuentro Yahvé. La palabra que me manifieste, te la comunicaré y se fue a un monte pelado. Cuatro salió Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, siete altares he preparado y he ofrecido en holocausto un novillo y un carnero sobre cada altar. Cinco Yahvé entonces puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve donde Balak y esto le dirá. Seis volvió donde él y estaba aún de pie junto a su holocausto, con todos los príncipes de Moab. Siete el entonó su trova y dijo, de Aram me hace venido Balak, el rey de Moab desde los montes de Kedem. Ven, maldíseme a Jacob. Ven, execra Israel. Ocho cómo maldeciré, si no maldice Dios. Cómo execraré, si no execraré a Yahvé. Nueve de la cumbre de las peñas lo diviso, de lo alto de las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones. Dieres quien contará el polvo de Jacob, quien numerará la polvareda de Israel. Muera mi alma con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Once dijo Balak a Balaam. ¿Qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he traído y los has colmado de bendiciones. Doce le respondió diciendo, no tengo yo que esmerarme en hablar todo lo que Yahvé me pone en la boca. Trece le respondió Balak. Ven, pues, a otro sitio conmigo porque lo que ves desde aquí no es más que un extremo, no lo ves entero. Maldísemelo desde allí. Catorce y le llevó al campo de los sentinelas, así a la cumbre del Pisgah. Construyó siete altares y ofreció en holocausto un novillo y un garnero en cada altar. Quince Balak dijo a Balak, quédate aquí junto a tus holocaustos mientras yo salgo al encuentro. Dieciséis salió Yahvé al encuentro de Balak, puso una palabra en su boca y le dijo, vuelve donde Balak y esto le dirás. Diecisiete volvió donde él y lo encontró aún de pie junto a sus holocaustos con los príncipes de Moab. Le dijo Balak, ¿qué ha dicho Yahvé? Dieciocho el entonó su trova diciendo, levántate, Balak, y escucha, préstame oídos, hijo de Sipor. Diecinueve no es Dios un hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para volverse atrás. Es que él dice y no hace, habla y no lo mantiene. Veinte he aquí que me ha tocado bendecir. Bendeciré no me retractaré. Veintiuno he divisado maldad en Jacob, ni he descubierto infortunio en Israel. Yahvé su Dios está con él, y en él se oye proclamar a un rey. Veintidós Dios le hace salir de Egipto, como cuernos de búfalo es para él. Veintitrés no hay presagio contra Jacob, ni sortilegio contra Israel. Según se le está diciendo a Jacob y a Israel, ¿qué hace tu Dios? Veinticuatro he aquí que un pueblo se levanta como leona, se yergue como león, no se acostará hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Veinticinco Balak dijo a Balaam, ya que no le maldices, por lo menos no le bendigas. Veintiséis respondió Balak y dijo a Balak, ¿no te he dicho que hago todo lo que me dice Yahvé? Veintisiete dijo Balak a Balaam, ven, por favor, que te lleve a otro sitio, a ver si le place a Dios que me lo maldigas desde allí. Veintiocho llevó Balak a Balaam a la cumbre del peor, que domina la parte del desierto. Veintinueve dijo Balak a Balak, constrúyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novillos y siete carneros. Treinta Balak hizo lo que le había dicho Balaam, y ofreció en holocausto un novillo y un carnero en cada altar. Treinta Balak.